¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magic Globteca. Hoy os traigo Mazo Tier 1 de histórico pero free to play. Esta versión es mía, está creada por mí y es un mazo súper competitivo. Es una versión de una versión de un mazo que no es free to play, que no es gratuito, que no lleva pocas raras y míticas, lleva bastantes, que es la Golgari Put. Pues me di cuenta de que si le quitabas las tierras dobles, verdes, negras y le quitabas las cartas verdes el mazo se quedaba en una cosa mucho, mucho más sencilla y sobre todo mucho, mucho más barata. Casi sin comodines se podía dar a montar este mazo completo y os aseguro que es un mazo para llegar a mítico en histórico fácil, fácilmente. Las únicas raras y míticas que va a haber el mazo van a ser cuatro míticas que son los gancho carnes, ¿vale? Las masacres de gancho carnes, esas cuatro míticas. Y luego de raras llevamos tres colmena de ojo tirano, una torre pirexiana y las obligatorias cuatro copias de confiscar pensamientos para que el mazo sea más defensivo. Y bueno, lurrus, perdón. O sea que al final llevas diez raras y cuatro míticas. Diréis, ah, pues diez raras y cuatro míticas ya no es tan free to play. Sí, pero es lo más free to play que se puede hacer en Magic Arena a día de hoy y más aún en histórico. Creo que son nueve raras. He dicho diez, pero son nueve raras. Nueve raras y cuatro míticas, que es más o menos accesible casi para cualquier persona. De hecho, tengo una guía en el canal en la cual explico cómo conseguir una cuenta free to play diez comodines raros, cuatro míticos, sin meter dinero en el ojo y en poco más de una hora, una hora y media, simplemente creando una cuenta nueva desde cero, ¿vale? Hace poquito, hace un mes, mes y medio la subí aquí al canal y podéis consultar esa guía para ver cómo podríais montaros una cuenta nueva desde cero, conseguir esos pocos comodines mediante los códigos que hay para sobres de Magic Arena. Bueno, el caso es que al final, haciendo el tutorial, el desafío de colores, te sacas diez comodines raros, cuatro míticos, te haces este mazo gratis, en una hora y media lo tienes montado. Y es un mazo para llegar a mítico, ¿no? Bastante competitivo. La idea esa de, para cada mazo nuevo que me quiero hacer, hacerme una cuenta nueva, al menos sirve para mazos de diez raras y cuatro míticas. Y en una hora y media te lo has hecho. Bueno, como digo, el mazo ya lo conocemos. Es el típico mazo de horno más gato. Ya sabéis, con el horno sacrificas el gato, obtienes una ficha de comida y ese gato lo puedes recuperar desde el cementerio sacrificando una ficha de comida, con lo cual vuelve al juego. Este proceso lo puedes repetir todos los turnos. Cuando el gato entra en juego, hace un drenar vida de uno al rival. Así que ya tienes un proceso de drenar vida de uno todos los turnos. La gracia es, si consigues juntar más gatos y sobre todo más hornos, pues más veces haces la habilidad, ¿no? Además el mazo no solamente se basa en esto, sino que hay otras criaturas del mazo que hacen que siempre que mueran tus criaturas haces más drenar vida, ¿no? Así que ahí ya tienes toda, digamos, la sinergia. No es un mazo de combo, pero sí que es un mazo de sinergias bastante, bastante estrictas. De hecho, vamos a repasar un poco. Vamos a hacer, como siempre, el text completo de todas las cartas o las comento todas. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y os digo, por cierto, lo primero, Lurrus se lleva de compañero. ¿Por qué? Porque se puede. Ya está. Si algún día lo puedes poner en mano y jugarlo, estupendo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Porque se lleva porque todas las cartas del mazo son de coste 2 o menos. Porque las cartas de X, la X vale 0 a todos los efectos prácticos cuando está en mano o en la pila o ese... Bueno, en la pila precisamente es donde no. En cualquier sitio la X vale 0 salvo en la pila, quería decir, ¿no? Bueno, ya que estoy, os hablo de la Masacre de Gancho Carne. Es una carta fundamental porque puedes destruir la mesa del rival, sus criaturas, y también las tuyas, ¿vale? Pero es que tus criaturas a veces hasta quieres que se mueran, como iremos viendo a continuación. Disputa mortal para sacrificar criaturas y robar cartas, que es una cosa que vas a querer hacer constantemente. Y por eso también llevamos 3 copias de Ritos de Pueblo, que además de criaturas, también te permite sacrificar artefactos, que el mazo lleva algunos artefactos, y robar cartas, ¿vale? Tener mucha ventaja de cartas, mucho flujo de cartas en este mazo es importante. Y de hecho lo vas a tener casi siempre. 4 copias de Bruja de las Maldiciones, una de las cartas potentes nuevas de alquimia, que no es rara ni mítica, es poco común, lo cual también se agradece bastante, y te da acceso a ese libro de hechizos con 15 cartas, bastante buenas algunas de ellas, como por ejemplo, Venganza de la Bruja contra mazos de criaturas del rival, por ejemplo, Elfos, Goblins, la puedes liar Tritones, se juegan bastante en histórico. Lleva un horno, lleva también cartas malas, como estáis viendo, que ni las menciono, y lleva el gato, ¿vale? O sea, esta bruja quieres que se muera, quieres que se muera lo antes posible para encontrar cartas de estas de su libro de hechizos, te muestran 3, ¿vale? Pero será que no te salga alguna buena de entre esas 3, ¿no? Y por eso, pues mira, la sacrificas, robas 2 cartas, te da otra carta más de su libro de hechizos, lo mismo pasa con el reto del pueblo, ¿no? Con la bruja, muy buena esta carta, sin duda, ¿no? Los confiscar pensamientos se llaman porque tienes que tener algo de defensa contra el rival, ¿vale? Y esto, contra mazos de combo, contra mazos de control, realmente es una carta fundamental. Y el confiscar pensamientos, irónicamente, en la versión top, la versión Golgari, la versión verde-negra de comida de este mazo, que es la que se conoce, la popular, que la traje, por cierto, aquí al canal hace un par de semanas, no suelen llevar confiscar pensamientos de base, los dejan solamente en el banquillo. Yo creo que es una carta tan buena que merece la pena llevarla de base, porque es buena en todos los emparejamientos, ¿no? Y entonces yo en mi versión mono black la llevo. Si no queréis llevar confiscar pensamientos, porque no tenéis comodines raros o lo que sea, este mazo se podría hacer sin confiscar pensamientos, porque, como digo, se juega sin confiscar pensamientos. Ahora bien, ya está en vuestro tejado con qué sustituir estos confiscar pensamientos, qué carta, qué criatura podríais meter, alguna criatura de coste 1 seguramente, que pueda funcionar. Podríais optar por la opción D, si quitáis estas cuatro copias de confiscar pensamientos, podríais meter murciélojos. Irían bien también en este mazo. ¿Por qué no me sale? Ah, porque lleva tilde en la E. Que los programadores de Magic no saben hacer eso de las tildes. Murciélojo. Podríais meter cuatro copias de murciélojo, que es una carta poco común, o sea, mucho más fácil de conseguir, con comodines, que cuatro confiscar pensamientos. Eso sí, tendríais que llevar siete cartas. Bueno, seis, para ser exactos, porque una ya es un lurrus. Seis cartas de banquillo de elección para aprenderlas con este murciélojo y aprovecharlo. Hay una carta mítica, que es la exhibición de mascotas que habría que llevar, pero luego el resto son comunes o poco comunes, fundamentalmente las que podrías llevar en este mazo. Bueno, sigo. Empujón fatal. Por un mana negro a velocidad instantánea vas a poder matar casi cualquier criatura del formato. Y dices, ah, no, solo las de coste 2 o menos. No, en este mazo, como llevas tantas formas de sacrificar algún permanente tuyo, siempre vas a hacer un empujón fatal que mate criaturas de coste 4 o menos. Cuidado que el juego, bueno, la carta, las reglas del juego, el juego te deja tirar empujón fatal, aunque no destruyas la criatura. O sea, lo he visto mil veces. Una criatura de coste 4, le tiras empujón fatal y no se muere. ¿Por qué? Porque no ha muerto ningún permanente tuyo antes, ¿vale? Así que cuidado con eso, pero más es fácil. Gato, que ya lo hemos mencionado. Gasterion, daba perfecta. Súper útil, ¿vale? Por uno es un 1-1. Quieres que se muera. Quieres que se muera porque da menos 1-1 a otras criaturas, porque te da fichas de tesoro. Es muy útil, ¿vale? Vale, y por último, la criatura win condition de este mazo, bueno, es otra win condition, porque realmente la principal win condition es gato y horno, pero es muy pesada. Yo este mazo no lo jugaré nunca, seguramente no lo jugaré nunca en plan para llegar a mítico, y mucha gente no lo querrá jugar porque es muy pesada la temática de gato y horno. Hay que hacer muchos clics, muy repetitivo, muy pesada. Yo no lo juego, y de hecho, digamos que no es muy popular por ese motivo. A la gente le da un poquito de asquito este mazo en ese sentido. Pero, si no os importa jugarlo, pues bien. Pero tenéis otra win condition, que es la ardilla voraz. No llevamos verde. La versión con verde, con tierras verdes, claro, pero es que esa versión se va a 20 o 30 raras, solamente por las tierras. Lleva verde para poder activar la habilidad de la ardilla voraz, que es una buena habilidad. En esta versión no podemos activar la habilidad, salvo que tengas alguna ficha de gast de onda, de tesoro, o una ficha de tesoro del de la disputa mortal que te permita tener verde para activar su habilidad. No es fundamental, ¿vale? Se puede vivir sin esa habilidad. La ardilla sigue siendo buena. Va a ser un 6-6, un 8-8 en muchas partidas. Una locura, ¿vale? Así que te va a ayudar a ganar partidas. Por cierto, Drenar Vida lo hace en el gato, y lo hace también el gancho. O sea, son dos win conditions, más las win conditions que te puede aportar la bruja. Realmente el mazo es muy bueno, es muy competitivo. Lo recomiendo y es lo más free to play. Bueno, ya os he recomendado muchas veces mazos free to play. Siempre estoy pensando en mazos free to play, tanto de standard, como de alquimia, como de histórico. En alquimia es prácticamente imposible montar algo free to play. Si acaso una mono black sacrifice parecida a esta, de hecho, se puede hacer en alquimia, al igual que en standard. Pero ya sabéis, como digo, que siempre estoy dándole vueltas al tema. ¿Cómo le traigo a mis drugos un mazo free to play con el cual puedan llegar a mítico sin necesitar 14 raras y 14 míticas y cosas del estilo, no? Bueno, no es muy buena la mano porque nos falta el horno. A ver, la mano pasaría a ser muy buena si tuviésemos el horno. Voy a salir de gato. ¿Podríamos salir de ardillas? Sí, porque imagínate que te robas ya un horno de segundo turno. Podría haber ocurrido. Entonces ya empiezas a hacer crecer la ardilla en el segundo turno. Vale, jugamos contra algo, posiblemente mono red, que lleva giganta de compañero. Casi seguro que es una mono red agresiva. Y nosotros podemos matar directamente el mago. Voy a matar el mago cerrador de almas directamente. Porque es bastante molesto. Voy a jugar a un segundo gatito de estos. Vale, no tenemos una mano bastante buena ahora mismo. Nos faltaría un horno. Con un horno la partida está ganada, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el horno puedes bloquear con el gato, sacrificar el gato con el horno y queda bloqueada su criatura. Y luego encima siempre que entra un gato en juego, pues... Siempre que entra un gato en juego, como os iba a decir, estás haciendo drenar vida de uno. El rival está perdiendo vidas y tú las estás ganando. A mono red, lógicamente, lo que más le duele en el mundo Ojo el lurrus. Ojo el gancho. Vamos a hacer un gancho de uno. El gancho en mesa también es muy bueno contra mono red, porque a partir de este momento, ya siempre que mueran criaturas, ya estás haciendo drenar vida de uno. Todas las vidas que ganes a él, a él le va a costar quitártelas. Su mazo consiste en eso, en ir quitándote las vidas. Si tú estás constantemente ganándolas, pues no va a poder ganarte. Muy frustrante para él. Y la clave ya sería conseguir un horno. Un horno, como digo, y se acabó. O algo de sacrificar. Porque la ardilla de momento, pues, vale, el rival agresivo, el lógico, lo que tiene que hacer. Vale, voy a hacer ardilla. Y él nos la va a matar. ¿De acuerdo? O sea, seguro que nos la va a matar. Voy a dejar que nos la intente matar y en respuesta la sacrificamos y robamos dos cartas. Y ya veremos lo del lurrus el siguiente turno. De hecho, fijaos, tengo dos manas libres y dos cartas de coste uno. Ha ocurrido exactamente lo que queríamos o sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? La sacrificamos y ya está. Su habilidad va a la pila, pero no se resuelve porque no hay criatura. Y ahora la cuestión es si le matamos el corredor de la vaguitu. Como veis, él ha tirado el choque a la basura. No le ha servido de nada. Vale. Creo que le vamos a matar el corredor de la vaguitu en lugar del mago cerero de almas porque este nos va a pegar ahora seguro y este no. A él le quedan, ojo, fijaos que le quedan 12 de vida y no ha ocurrido prácticamente nada en esta partida. Volvemos a meter bichos en mesa y el lurrus... Es que perder el turno solamente en ponerme el lurrus en mano me parece un poco pobre, ¿no? Voy a hacer el doble block. No me importa que se demoran los dos bichos. Si tiene algún tipo de... Si tiene una cualquier hechizo instantáneo, tuve su criatura, no lo ha hecho. No tiene hechizo instantáneo. Pues me vale. Picha de tesoro por aquí. Se rinde, ¿veis? Es que no tiene ninguna posibilidad, ¿no? No podía hacer nada, ¿no? El rival se ha quedado atascado en dos tiras. Lo cual no digáis, ah, se ha quedado atascado. No, no se ha atascado. La monorred... ¿Cuántos hechizos ha jugado que no sean de coste 1? No, todos los hechizos que ha jugado son de coste 1, todos. Es decir, no le importa quedarse en dos tiras. De hecho, casi hasta este tipo de mazos, sobre todo viendo cómo lo ha construido, con dos tiras le da para jugarlo absolutamente todo, ¿no? Como hemos visto... ...o de hechizos de coste 1. Podría ser que tuviese algún hechizo de coste 3, pero lo mismo ni los lleva. O sea, puede que sí, puede que no. No lo sabemos nunca. Bueno, primera partida contra una monorred burn. Monorred burn se puede montar free to play también. Hice una serie completa, si la buscáis, monorred de histórico, monorred burn de histórico. Una serie completa de free to play desde cero hasta mítico con esos mazos. Porque, a ver, cuando he traído esas series de vídeos, hemos jugado los mazos durante mucho tiempo, durante muchas horas, para demostrar que se puede llegar a mítico con ellos. Pues tenemos una mano un poco como la de antes, ¿no? Pero bueno, con la doble bruja... A ver si con un poquito de suerte con la doble bruja encontramos un horno, ¿no? Y ya empezamos a hacer funcionar el combo, de hecho, bueno, combo, la sinergia. No me gusta utilizar la palabra combo si no es para algo que sea infinito o victoria automática, al menos, ¿no? Entonces, cuando cartas son mejores cuando están en equipo, cuando están juntas, es preferible utilizar la palabra sinergia y guardar la palabra combo para... Combo, te gano, ¿no? De forma semi-automática o automática. Ya sea por vidas infinitas, daño infinito, mazo infinito, de que infinito quería decir, o cosas por el estilo. Mazo de ganar vidas, probablemente. No. Mazo de humanos, probablemente. ¿Cómo vamos contra ese mazo? Bien por el gancho carne. Él puede llenar su mesa de criaturas, pero luego viene el gancho y la limpia. No sé qué está haciendo el rival. Vale, el rival está distraído con otra cosa, ¿de acuerdo? Este bicho se para la prioridad constantemente porque siempre puedes sacrificarlo. Eso es una cosa que ocurre a velocidad instantánea. De hecho, por cierto, una cosa que os iba a comentar. Las colmenas del ojo tirano, si no tenéis los comodines raros o no tenéis las cartas colmena del ojo tirano, podéis no meterlas en el mazo, ¿vale? O sea, este mazo se puede bajar a prácticamente cero raras, si queréis. Incluso el lurus, o sea, se puede jugar con cero raras, se puede jugar con un mazo de artisan. Artisan es un formato en el que no se pueden jugar ni raras ni míticas. El lurus no lo vais a jugar prácticamente nunca, nunca, nunca se lleva de compañero porque no estorba. La otra rara, como decía, la colmena del ojo tirano va a ser muraro que lleguéis a atacar con ella. Porque todos los turnos estás usando el mana para muchas otras cosas, como iremos viendo en estas partidas. Se puede quitar los confiscar pensamientos, ya digo que muchos mazos no lo llevan, no lo llevan en muchas versiones. Me fastidia un poco el centinela porque hace que el gancho cueste uno más. Aquí lo que más rabia me da es el no tener nada de sacrificar. Nos ocurre como en la partida anterior. La partida anterior no fue buena por nuestro lado, o sea, no salió bien. La ganamos sobradamente porque era un emparajamiento favorable para nosotros, fácil. ¿Veis? Se le para la prioridad por esto. El rival no está atento a la partida y no se da cuenta de que aquí a él le pone aceptar o lo que ponga ahí cuando tienes la prioridad. No quiero poner la ardilla en mesa porque si pongo la ardilla en mesa es probable que nos la mate. Bueno, a ver. Ahora que la pienso. O sea, este bicho no me impide jugar el gancho. Lo único que me gustaría que no robase carta. Uf, ahora sí que me sube el coste. Llevamos cuatro ganchos, así que no os preocupéis demasiado. Podemos hacerlo de uno en breve. Pues nos hemos robado todas las tierras, ¿eh? Voy a ponerme el Lurrus en mano. Yo no quiero jugar el Lurrus. No lo quiero jugar contra él porque si lleva algún Removall, por cierto, es Blanca Verde, lógicamente. Se lesña a humanos. Y este sí que es un problema. Tiene gente de Italia porque va a crecer... Bueno, qué narices. Hace crecer a todas sus criaturas. Y él también crece. No se atreve. Sigue sin atreverse. Perfecto. Nos viene bien, lógicamente. Solamente hemos robado tierras, creo. Creo que... Hemos robado tres o cuatro tierras seguidas ahora mismo, ¿no? Ahora la cuestión... ¿Podemos hacer un gancho de cero? Nada, voy a meter bichos en mesa. A ver qué ocurre. Y el Lurrus también. Que tiene vínculo vital. Así se desanima aún más a atacar. En algún momento, digo yo que acabaremos robando algo, ¿no? Estamos teniendo un poquito de mala suerte. Muchas tierras... Otra vez que no hemos robado el horno. Otra vez que el rival ha salido. Pero otra vez esta Talia nos vuelve a elevar el coste del gancho. Bueno, de momento no hay mucho problema. No podemos atacar con Lurrus porque esto tiene que dañar primero. No haríamos nada. Pues ahora sí. Podemos hacer un gancho de dos. Con un gancho de dos mataríamos todo, incluyendo mis criaturas, excepto el mata gigantes. Así que seguramente merece la pena. Podría no haber jugado Lurrus el turno anterior. He sido un poco tonto, ¿eh? Pero da igual porque realmente con las... Él roba una carta, por cierto. Claro, el centínel esperiano. Pero creo que salimos ganando. Con las dos brujas pillamos dos cartas del cementerio. Es que Lurrus no tendría que haberlo jugado el turno anterior. He sido un poco tonto al hacerlo. Vale, aquí hay un drenar vida bastante grande del gancho. Y él tiene un bicho que pega de uno en uno, ¿no? Vale, ¿qué viene por aquí? No son muy buenas. ¿Cuántas tierras tengo? Tengo cinco tierras, ¿eh? Ojo, siguiente turno seis de maná. La carta puede ganar la partida. Es posible que sea la mejor opción. Incluso mejor que esto, sí. Me da la curva de realidad. Y no son muy buenas. Esta puede ser buena. Esta también está bien contra él realmente. Voy a pillar la maldición de las sanguijuelas porque si se hace de noche se convierte en un 4-4 vínculo vital y necesitamos ganar alguna vida. Bueno, joder, tenemos 18. Claro, es que hemos ganado un montón de vidas ahora. Estaba yo pensando ya que nos quedaban muchas menos, ¿no? Le hemos dado un poco la vuelta a la partida en el turno anterior. Muy mal, ¿eh? Las dos cartas que nos hemos puesto. ¡Guau! Buen top de Camigo, ¿eh? Ese atrapachizos de élite. Bueno, podemos hacer gancho de uno y matarle de atrapachizos de élite otra vez, ¿eh? Ay, nos ha subido... No pensé que fuese a hacer eso. Pero vamos a jugar la maldición de las sanguijuelas. Entonces, si ahora no juega hechizo, esto se da la vuelta y es un 4-4 vínculo vital para ganar la carrera de vidas. Podemos hacer, como os decía antes, el gancho de uno para matar esto fácilmente. Y nos ha subido de coste la cruda realidad. Sinceramente, yo habría subido de coste la maldición de las sanguijuelas. Vale, ahora sí que vamos a hacer gancho de uno casi seguro. Le matamos dos criaturas. ¡Otra tierra! Fíjate, ¿podemos hacer gancho de tres? Ahí va, sí, podemos hacer el gancho de tres. No sé por qué he dicho hacemos gancho de uno. Si queremos... Es que no contaba aunque tuviésemos siete manas, claro, si lo he dicho antes. Estaba echando cuentas para esto. Ahora cuesta nueve. Nueve. Claro, me acabo de dar cuenta. Le hemos vuelto a regalar otra vida. O sea, otra carta, quiero decir, al hacerlo de esta manera. Madre mía, vamos a volver a ganar esta partida. Pero le va... ¡Uf! No me fastidies. Bueno, tenemos para bloquear la colmena del ojo tirano. Natalia, ahora. Le ha costado, pero ha llegado, ¿eh? Vale, horno de la bruja. Ahora podemos bloquear con colmena del ojo tirano. Así que él no puede atacar. Nos quedamos bloqueando. Y es posible que sacrifiquemos una colmena del ojo tirano para poner ficha de comida y empezar ya a activar el gato. Ya hemos ganado la partida, básicamente. Se ha robado unas pocas tiras el rival, pero que conste que yo también. La sacrifico, ¿eh? Como os digo, sacrificas esto y empiezas a hacer ya funcionar el flujo y ganas la partida automáticamente. Gato, horno, más gancho. Son dos vidas por turno que le vamos a quitar. Dos vidas que ganamos nosotros. Uy, además top de que damos esto, ¿eh? Voy a pasar turno simplemente. Le vamos a dejar hacer. Y ahora hacemos el empujón fatal. ¿A qué le hacemos el empujón fatal? Seguramente al fantasma de la ruina. Para recuperar un 3-3 con el que atacaríamos. Por el gato no podíamos atacar simplemente. Ah, el siguiente turno ya es letal porque atacamos con la colmena del ojo tirano. Uy, la de tierra se ha robado muchas tierras el pobre rival, ¿eh? La verdad es que sí. Ah, espera, espera. Lo que os he dicho antes. Tengo que sacrificar un permanente. Tiene que morirse algún permanente mío para hacer empujón fatal que mate ese fantasma de la ruina. Pues menos mal que el juego me ha avisado. No recordaba que me avisaba por esto. Antes no avisaba. Le han cambiado eso, ¿eh? Le volvemos el gato al juego. Antes no avisaba. Ya va el hechizo y punto. Atacamos con todo porque si me quiere bloquear al gato lo sacrifico y ya está. Y le pasaría en otros 6 más el lado del gato. Ya son 8, de hecho. De hecho éramos letales. Bueno, pues ya veis cómo va el mazo. Nos hemos... Acabamos de enfrentar a Celestia Humans que es uno de los mejores mazos del formato. Otro lo tiene el 1 y le hemos ganado facilísimamente. No ha hecho ninguna compañía reunida que nos habría complicado un poco la cosa. Pero por otro lado podríamos decir que nuestra partida ha sido pésima. Nos ha costado muchísimo arrancar el mazo. No ha salido nada, ¿no? Y él salió... Le ha salido más o menos bien sin la compañía reunida pero nosotros ni salimos ni nos salió bien. Y la primera partida contra la Mono Red Agro que no es un tier 1. Podríamos decir que es un tier 2. Son mazos competentes. Los mazos Mono Red ya sea versión más agro de criaturas más de chispas, burn. Son mazos tier 2 bastante solventes. De hecho mucha gente llega mítico fácilmente con ellos. Y existe una versión free to play creada por mí pero yo no soy un gran creador de mazos, sinceramente. Pero, mira, hay una cosa que sí se me da bien. Los mazos free to play sí que os he propuesto unos pocos de creación propia mía que sí son buenos, ¿no? Como esta Mono Black Sacrifice, Mono Black Food de histórico o la Burn de histórico que tampoco se los he inventado yo. O sea, es decir, estamos en Magic. Hay millones de jugadores. Nadie inventa nada. Digamos que todo el mundo desde diferentes puntos crea estrategias que al final acaban siendo muy similares, muy parejas. Y al final de todo ello, de esas 100 personas, por ejemplo, que han empezado a jugar Mono Red de chispas, de daño directo, acaba siendo una Burn que se hace más popular o lo que sea. Pero no la ha creado una sola persona, sino que se ha creado por el aporte de múltiples jugadores. Otra vez la mano no es buena. Vamos a hacer Ardilla. Y el siguiente turno, a ver, si robásemos un gato, hacemos Horno Gato y la Ardilla de las 3-3 el siguiente turno. Esto va a ser una Roja Blanca Azul de control, probablemente. No. Verde Blanco con Pasaje de Leyendas Muraruelo que acabo de hacer. Pero bueno, ¿cuántas tierras voy a robar yo en cada partida? Es la pregunta. Vale, vamos a ver si pescamos algo con este Confiscar Pensamientos. Lo necesitamos porque otra vez nos hemos vuelto a robar un montón de tierras. Doble veterano de un arca. No le voy a quitar el veterano de un arca, le voy a quitar el Helio. Y jugamos el horno. Muy mal, ¿eh? Esto pinta fatal. Pinta fatal porque otra vez nos hemos vuelto a robar un montón de tierras, no tenemos ni horno, ni gato. O sea, el mazo parece otro cuando lo juego yo. O cuando lo estoy jugando en este vídeo al menos. Tal como lo estamos jugando en este vídeo. Compañero de manada de Hany. Que tiene dos criaturas que se hacen enormes. Vamos a tener que tener mucha suerte para poder hacer algo esta partida realmente, ¿eh? Otra ardilla. No es lo que necesitábamos, obviamente. La voy a jugar y tenemos que empezar a pensar en chumbloquear al menos con una de ellas y robar dos cartas. y comernos el resto del daño. Madre mía, menos mal que le quitamos el Elliot, si no, ya tenía el combo de vidas infinitas. Este mazo ya sabéis que lo trajimos aquí al canal precisamente ayer, ¿vale? La Selesnia Food. No llevan compañero de manada de Hany, pero es posible que al rival le falte la voz de los benditos, ¿se llama? Seguramente le falte la otra carta, ¿no? Creo que ya no podemos ganar esta partida. Salvo que nos salga ahora un gato. Con un gato quizás podríamos empezar a funcionar. Quizás. Pero si seguimos robando tiras, no, claro. Pues no ha salido el gato. ¡Ay, este ancho! ¡Qué tarde llega! Voy a aprovechar el turno para ponerme el Lurrus en mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos. Y pasamos turno. Esto es 3-3 y podemos hacerlo 4-4 sacrificando a la bruja con el horno de la bruja. Pero como podéis ver van a subir a 5-5 estos dos bichos de hecho podría incluso jugarla entre la sarra para que subiese a 6-6. Quizás el gancho lo vamos a hacer igualmente el siguiente turno, ¿eh? Bueno, con un gato un gato nos vendría de lujo. Con el gancho podríamos matar esto, esto y esto. Vale. No es todavía el fin del mundo pero casi. Tenemos que grabarnos un gatito. Gatito, hacemos gancho de 1 salió otro horno. Tercer horno que ríe que sin lugar del horno aquí del libro de hechizos no sale el gato la partida la ganábamos. A ver cuánto mana tenemos tendríamos 5 justo 3-2 para hacer esto para hacer un chum bloqueo básicamente sería. No es lo que necesitábamos pero bueno, vamos a ponernos uso de un chum bloqueo y ganar 3 vidas a la que lo pienso. Vale, no está mal del todo. Vamos a hacer esto de 2 y jugamos la ghast. Con el mana sobrante. Aquí hacemos un poquito de drenar vida. Por cierto, él pierde alguna vida nosotros la ganamos. Ah no, él no pierde ninguna nosotros la ganamos. Gast de onda con lo cual tenemos 9 vidas y un 4-4 que va a subir a 5-5. O sea que si no puede hacer crecer estos bichos lo mismo nos anima a atacar. Tenemos que comernos igualmente yo creo el ataque. Es decir, chum bloquear a uno y dejar pasar el otro. Esperar a que la ardilla suba ya a 6-6 o 7-7 sea más grande que sus propias criaturas. A ver si conseguimos remontar esta partida con la mala suerte que estamos teniendo. Es que no hemos juntado llevo 3 partidas y no hemos juntado gato de horno ni una sola vez. Al menos no en los primeros 10 turnos de cada partida quiero decir. Y no será por las brujas que hemos hecho unas cuantas. Vale, ahora si sus criaturas mueren esto le da vidas y las va a hacer crecer. Así que no me interesa que se mueran sus criaturas. ¿Veis? Ahora a lo mejor ni ataca. No ha atacado. Qué cobarde. Yo no tengo necesidad de sacrificar la ghast, ¿verdad? Podríamos sacrificar la ghast para matar un fantasma luminoso de estos. Quitarlo de en medio. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque podríamos robar un gato. Y total en el fondo en el fondo estos van a subir, sí. Pero este también va a subir. O sea, vamos a seguir más o menos en una situación similar. Y de hecho lo que podemos hacer es jugar lurrus más ghast hedionda. Y seguiríamos en una situación parecida. A subir a 6-6 pero el mío también va a subir a 6-6. Dice siempre que otra criatura o sea, no cuenta el mismo. otra tierra. No es lo que queríamos pero nos sirve. Nos sirve porque ahora podemos jugar ghast y matar este fantasma de la ruina. La bruja la haremos el siguiente turno. Y además esto para tener otro chum bloqueador más. Y creo creo que es posible si conseguimos un gato con esta bruja el siguiente turno que podríamos llegar a remontar. Uy, esto es un problema en claro. Claro, es decir, él lleva verde. Llevará compañía reunida y llevará capitán inquisitora. Me he olvidado de que el rival también juega y que ahora si él hace una buena jugada nos podemos ir al hoyo fácilmente. A ver qué saca con esta capitán inquisitora. Fantasma de la ruina. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quitó el lurrus. No era importante. O sea, sí es importante, ¿vale? De hecho, de hecho era importante si lo necesitábamos, sí. Sí lo necesitábamos. Creo que no neces... Pate sin espero. No hay más copias de esto. Tengo una ficha que es una copia de las escobas del brujo. Es que es muy malo este bicho, ¿verdad? Pagar 3 de mana para una copia de esto es un poco basura. Pero lo voy a hacer, me voy a esperar. Lo vamos a dejar vivo este turno. Nos comemos uno de daño nada más que nos lave. No está mal esta. Vale. Voy a sacrificar la gasto de onda para matar el fantasma. Vamos a pagar para poner una copia. Y ya está. Vamos a dar turno. Nos quedamos otra vez así. Un gato. Un gato y se acababa esta partida. Se habría acabado hace mucho. No me lo puedo creer. El fantasma de aruna ahora sí que es un verdadero problema. Porque nos va a matar el ardilla voraz. Y entonces él tendría vida vía libre para atacar. Vamos a dejar que eso ocurra. Yo creo. No ganamos nada sacrificándolo en respuesta. ¿Qué nos podría valer? ¿Qué nos podría servir? Debería haber atacado él con todo. O sea, no tiene sentido él no haber atacado con todo. Bloqueamos ambos. Sacrificamos. Robamos dos cartas. A ver qué sale. Por favor, dame algo bueno. Otra carta de robar que yo creo que voy a utilizar para sacrificar esta escoba que ya ha bloqueado. Y robamos otras dos cartas más. Fue todo tierras, además. Es que hemos seguido robando tierras. Bueno, no está mal del todo. Podemos hacer gato por fin. Lo que pasa es que nos quedan ocho vidas. Es decir, que estamos casi muertos. Podemos bloquear ahí y nos pasarían seis y tres. Madre mía. Claro. Seis y tres, nueve, once, trece. Bueno, no hemos perdido todavía. Bloqueamos ahí. ¿Vale? Sacrificamos el gato. Tenemos fichas de comida, ¿eh? Y además las vidas quedan a lo mejor en el ancho. Sí, sí, es cierto. Aún no hemos perdido. Pero él sí va a perder muchas vidas este turno. Vamos ahora a unas pocas vidas aquí. O sea, es decir, la partida está casi fuera, ¿no? ¿Veis ahora? Esta es la parte chunga, la parte mala del mazo. Clic, 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 clic. Para hacer la mecánica del gato, ¿no? Es pesado para mí porque tengo que hacerlo y es pesado para el rival que tiene que esperar a que yo lo haga, ¿no? Venga, otras tres vidas más con esa ficha de tesoro. Es que no es que ha dado una ficha de tesoro por ahí que estoy tapando con la cabeza. Gasterionda con ocho vidas. Bueno, damos turno. Hemos perdido, ¿vale? Porque tenemos que bloquear a estos dos. Tenemos la polmena para hacer otro bloqueo. Tres y dos, cinco y dos, siete. Bueno, no, no hemos perdido todavía. Y la ataca con todo. Activamos esto. Y hay que bloquear lo que más pega. Eso es lo malo. Bloqueamos ahí, bloqueamos ahí y bloquearse a este cinco y cuatro, nueve no perderíamos. Podemos bloquear esto que es un uno, uno y esto es un tres, tres. Vamos a bloquear ahí. Lo malo es que ahora dame un club vital con el Elyod y tampoco ganamos la partida. Vamos a hacerlo así. Sacrificamos el gato. ¿A quién le da el vínculo vital? Le da el vínculo vital a la Capitana Inquisidora. Vale, hacemos el proceso del gato. Podemos sacrificar la Gast para darle menos uno, menos uno a la Capitana Inquisidora y que gane menos vidas. Si robásemos un gancho ahora mismo podríamos hacer un gancho de cinco, lo cual no sería suficiente porque estos son seis seises. Pero os imagináis. Uh, y si robásemos un gancho podríamos hacer un gancho de seis. Vale, voy a sacrificar, o sea, vamos a poner ficha de tesoro con la Gast Edionda por si robásemos un gancho y hacemos gancho de seis y lo mismo ganamos la partida a partir de ahí. Ah, bueno, cuidado, que tenemos también una Colmena del Ojo Tirano. Tenemos un mana más, tenemos ocho de mana. O sea, si tenemos ocho, no hace falta la ficha de tesoro ni robar tierra. Cinco y dos, siete y uno, ocho. Bueno, como el menos uno menos uno no tiene utilidad, ficha de tesoro. Ah, no, esto ha crecido porque ha ganado vidas, claro, con los dos vínculos vitales que ha dado. El problema es el vínculo vital de Elliot, ¿verdad? Ay, qué pesado soy, ¿no? No vamos a perder nunca esta partida porque ahora este lo podemos hacer bastante grandote. podemos activar la Colmena del Ojo Tirano y hacer seis sacrificios. Es que esto sube a siete, siete. O sea, otra vez que no hemos perdido, ¿eh? No hemos perdido. Hay que bloquear ahí, hay que bloquear aquí. espérate. A lo mejor si perdemos, hay que bloquear ahí y ahí. Podemos ganar tres vidas. Quizás hay que dejar pasar el 4-4. O sea, es decir, hay que bloquear aquí y ahí. Lo cual no tendría sentido. Lo bloqueamos ahí y con este bloqueamos aquí y al menos matamos ese. Nos pasan tres, ganamos vidas, vale, bloqueamos de esta manera, así. Entonces empieza el ciclo de sacrificios. Uf. No, compañero unido es la que se acaba de robar. Se podría haber esperado que yo hiciese mis cosas, ¿eh? Hacer los sacrificios con el horno de la bruja y entonces en respuesta a lo que yo haga el tirar compañero unido y darme la vuelta aquí, eso lo que ha hecho es un error, ¿vale? Se tendría que haber esperado que yo activase cosas. Vale, muy bien, tú ganas. Las de los retras además, al fin y al cabo, lo que va a hacer es que estos bichos crezcan mucho más, que pueda repartir muchos más contadores, más uno, más uno, y que yo aquí me voy a quedar súper, súper, súper justito. Bueno, no tenía el vínculo vital para ganar vidas, él quizás no lo tendría que haber vendido, quizás me he precipitado, porque él iba a perder tres vidas. a lo mejor me he precipitado, no, porque ganaba aquí, claro, es que no tiene maná para el vínculo vital, claro, entonces él se quedaron once y yo le iba a hacer perder vidas ahora y en mi próximo turno. Quizás me he precipitado al rendirme cuando he visto doble protectora delmas, a pesar de muchos contadores más uno, más uno, pero al fin y al cabo se me muere todo, incluido la ardilla probablemente. La ardilla va a subir a 7-7, creo que me he rendido prematuramente, no porque le pone los contadores al que hemos dejado en bloqueado, claro. Se salen tantas veces la habilidad, sube a 5-5, llega a cinco vidas y nos mataba, está bien, está bien, lo habíamos perdido, lo habíamos perdido, pero por el momento pensaba que me había precipitado en lo justo, aunque bueno, existía una opción que era con el gato ganábamos dos vidas y la ficha de tesoro sobrante en lugar de usarla para devolver de nuevo el gato, usarla pagando dos de mana para ganar tres vidas adicionales y no moríamos, pero perdíamos todo excepto la ardilla y ya sí que perdíamos al siguiente turno. No habríamos tenido forma de recuperar el gato porque no nos había cada ficha de tesoro ni nada de eso, pero bueno, le he dado ahí muchas vueltas al final, tendría que haber esperado un momento, pero no, sí, sí, nos ganaba, me precipitaba, me precipitaba y no debéis hacer eso nunca. Bueno, ya veis, el mazo es muy bueno como podéis comprobar, no hemos jugado nada, ninguna de las partidas y las hemos ganado aún así, excepto esta última que ya no hemos podido con ello, pero no hemos salido en ninguna partida, no nos ha salido jamás gato-horno ni las sinergias ni nada, pero de verdad, he jugado este mazo mucho y hay ocasiones en las que haces ardilla de primer turno, gato-horno de segundo, pego de tres en el segundo turno y en el tercer turno pegas ya de cinco o más incluso, o sea, el mazo puede tener salidas muy muy agresivas o muy potentes, pero no hemos tenido nada de suerte con esto y aquí sí, porque pega tres, le pone los contadores más uno, más uno, por tanto pegaría cinco, nosotros podríamos ganar dos vidas con el gato, dejar una ficha de tesoro abierta y ganar otras tres vidas y nos habríamos quedado con dos, pero habríamos perdido todo, excepto la ardilla, la ardilla sí que habría subido a 7-7 y habría podido habría podido matarla, porque ni quisiera saber que la viva, pero luego a la vuelta, él tiene dos bloqueadores y me la bloqueé y ya está, yo no podría haber atacado con la intención de ganar y a la vuelta, él tiene ahí así, cinco criaturas más con las que volvernos a atacar, así que nada, pero ha estado bien, me lo he pasado muy bien, ha sido muy tensa y muy complicada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!